Señora Arleth, ando ya sin la boca pintada, ¿no? Rapidísimo, lamentamos esta partida de la primera actriz. Ay, estoy muy triste, muy triste, quería yo mucho a Rebeca. Era una primera actriz, pero era una compañera espectacular y un ser humano encantador. Verdaderamente, lo lamento mucho, yo tenía la esperanza de que saliera adelante. Yo todavía tuve, pues, alguna comunicación con ella por chat y ya me había contestado. Y le dije, oye, dime cuando sea prudente para caerte a tu casa, tomar aunque sea un tecito, algo. Y me dijo, sí, yo te aviso y besos y gracias por siempre estar muy linda conmigo. Pero, pues, evidentemente ya no se sentía tan bien. ¿Con qué recuerdos se queda? Hoy le contaba yo a alguien que me quedo, yo la traté mucho antes. Yo la debo haber tratado hace 30 años o algo por el estilo. Que teníamos un grupo de amigos que comíamos una vez al mes, todos los actores, directores, etc. Pero nunca en la vida me tocó trabajar con ella hasta que me tocó trabajar en Cabo. Y luego en Cabo, ella era rica y yo era pobre. Entonces, nunca coincidieron nuestros personajes, nunca. Pero nosotras sí coincidíamos en maquillaje, en los cortes a comer. Y me tocó el primer viaje que hicimos a Cabo, a los Cabos, que eso fue, no sé, de lo que más recuerdo. Nos sentamos juntas y sacamos el detergente y empezamos a echar chal. Y hemos cotorreado y hemos chismorreado que no sentimos el despegue, que no sentimos el aterrizaje. Ese nos hizo un momento el vuelo y nos tomamos un par de tequilas. Llegamos al hotel juntas, cenamos juntas, nos mandaron un par de mezcales y dijimos, no, no estamos grabando ahorita. Y esas cosas lindas, luego me marcaba y me decía, ¿estás en los Cabos? Sí, vamos a cenar o vamos a vernos. O sea, era muy linda, muy buena compañera. Mucho, yo creo que la gozó, yo creo que se divirtió. Yo creo que independientemente de su labor como actriz, como estrella, como persona, era muy divertida. Gozó su vida, hizo lo que quiso, llegó a donde quiso. ¿Sabe usted si estos rumores de que el cáncer fue lo que le regresó? No sé, pero sí me queda claro, y hoy lo dijo Dana, nuestra representante, que ella no quería haber asociado su nombre a una enfermedad. Entonces yo no quiero hablar de finalmente que se la llevó, finalmente que fue. Yo lo único que quiero hablar es de que ella fue una mujer feliz, que fue una gran actriz, que fue una gran estrella, que fue una gran compañera, y que tuve el gusto, aunque sea en el último proyecto que hizo, coincidir con ella. ¿Comunicación con la familia ha tenido, señora? Porque todo ha sido muy hermético. Bueno, al parecer ella no quiso que hubiera ningún servicio fúnebre público, y hay que respetar a la gente, lo que ella decidió está bien. Entonces, pues parece que en una o dos semanas va a haber un homenaje, en un teatro, y pues ahí estaremos para hacernos presentes. Yo le mandé un mensaje a Alejandro Camacho, a su hijo solamente lo vi de niño, entonces realmente no tengo una relación. Entonces, pues por este medio le deseo a sus amigos más cercanos, a su familia, pues una pronta resignación, y le mando un abrazo muy fuerte. Señora, grandes pérdidas en 15 días, 3 semanas. Tremendo, tremendo, qué cosa tan horrible. Me impresionó mucho que ella publicó una foto con Ignacio Lofestarzo juntos, y se la llevó, o sea, lo alcanzó, qué cosa. Sobre todo porque hace unos días se le veía tan llena de vida a esta Rebeca Jones. Pues sí, la partida del periodista también. Ah, sí, era un adorado, era un lindo, la verdad, siempre tuvo detalles lindos conmigo. Qué hombre más educado, más respetuoso, más correcto, también lo sentimos mucho. Y se fue el pelón Solares, y bueno, ha sido un maridero espantoso. Chicos. Gracias. Perfecto, señora, muchas gracias. Que más descanse. Gracias, señora.